Hola amigo, hola Madrid, contado club de fútbol Real de Madrid. De vejos y de cerza nos traes hasta aquí. Le voto con mi siete pegada al corazón. Los días que tú juegas son todo lo que son. Ya corre la seta y ataca mi Madrid. Soy lucho, soy bezela, el grito que prendí. Madrid, 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 hola Madrid. Ya nada más, ya nada más, hola Madrid. Madrid, 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 Madrid. 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 Madrid, 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 Madrid. Madrid, Madrid, Madrid. Madrid, Madrid, Madrid. Madrid, Madrid, Madrid. Madrid, Madrid, Madrid.